bienvenidos a una nueva sección cetácea ya está yo muy deseoso mordiéndose las uñas de abrir estas pequeñas chicas malas son chips ahoy de red velvet no hombre mejor las vemos para el siguiente vídeo no no de una vez te acuerdan que se abren como clínex porque también curan sus penas suaves pobres bebés se dañaron en el traslado es el primer vídeo de la sección cetácea que ustedes van a ver en el que al que vamos directo a comer y no empezamos a contarles algo de nuestro día sólo por eso les vamos a contar que ya acabamos de desbloquear o activar la última torre del celda bread of the wild cetáceos estoy maravillado extasiado incluso incluso la palabra con o la cual no mencionaremos están muy muy ricas te las imaginas sumergidas en un vasito con leche se me hace que por la consistencia se desmoronarían porque están muy muy suaves pero tome en cuenta que sería así como que la combinación perfecta están rellenitos de más crema de malcochita me gusta el red velvet entonces es una muy buena combinación y procuren no comerse las de una sentada no sigan mi mal ejemplo están súper dulces están súper 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 dulces están ricas pero muy dulces les daría un 9 porque si están medio empalagosas del día a la segunda se siente lo empalagado pero las otras no están tan empalagosas y siguen estando suaves las que vimos en unos videos anteriores entonces por qué se les pondría un 9 sería les pondría un 10 bueno les pondría un 10 pero hay otras que las otras no están tan empalagosas y están igual de suavecitas calificación tuya están ricas cuando quieres algo fuera lo común entonces es que mis calificaciones no son justas cuando valga la redundancia de calificar productos empalagosos se trata o sea porque como a mí ya me empalagó de primer inicio la neta yo no las volvería a comprar pero no se me hace justo porque la neta las galletas no son malas simple y sencillamente a personas como a mí que no nos gusta mucho el dulce pues no entonces yo creo que yo les pondría quitando un lado lo empalagoso y teniendo que acompañarlas con un vasito de leche les pondría un 7.5, 8 tal vez bueno tienen dos puntos de vista si les gusta mucho que estén dulces y si no pues pueden seguir la calificación aunque las dos son arriba de 7 entonces si vale la pena comprarlas para que nos den su criterio bueno si las llegan a ver y las llegan a probar pues ponganos en comentarios a ver que les parecieron y pues aún nos quedan como unos 3 o 4 productos importados entonces necesitamos de su ayuda por si ven algún producto novedoso interesante háganoslo saber mediante comentarios mediante facebook mediante instagram para este puedes hacer una reseña cetácea que por cierto cetáceos todos estos productos como ya se los habíamos comentado nos los había traído la cachalo suegra de él o sea mi cachalo madre este en una vuelta que tuvo a estados unidos y pues obviamente gracias a la cachalo suegra por todo su servicio este material pero hay alguien que se nos ha estado pasando en todos estos videos que hemos grabado y que realmente si tenemos que hacerles una mención súper especial porque fue un súper bebé y se la rifó por estarme aguantando por inbox de que no consígueme esta no consígueme la otra haciendo videollamadas en medio del walmart y demás muchísisísimas gracias a beto a mi primo que la neta puede que súper maravilla héroe sin capa sí héroe sin capa y que por cierto esto nos va a volver a mandar este más productos bueno a lo mejor no van a ser tan 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 tantos como esta vez porque si les pedimos como 12 productos o algo por el estilo a lo mejor ahorita nos mando unos dos o tres este un chorro de gracias para ti muchas gracias por ayudarnos con la sección tetasia ayúdanos nos pueden ayudar compartiendo dando likes comentando siguiéndonos en facebook en instagram recomiendanos con sus amigos este canal muy interesante ayúdanos a crecer porque pues ya viene diciembre y se va a venir algo súper bueno siempre y cuando pues se vea el apoyo bueno se podrían venir dos cosas súper buenas tetasios una de ellas ya es un hecho la siguiente está como que por ahí no tambaleando yo diría preparándose este obviamente depende del apoyo y ayúdanos en comentarios o sea poner comentarios de presión para Maite para que ya venga a hacernos el nuevo mural de la sección tetasia así es bombardeenla bombardeenla para que ya venga a hacernos ese mural queremos seguir con las rifas queremos llevarles muchos productos muchas sorpresas sin embargo no estamos teniendo la respuesta que se esperaba entonces pues la verdad nosotros crearnos que es muy difícil hacer los concursos y que no hagamos la respuesta porque pues se invierte mucho tiempo se invierte mucho dinero entonces pues apoyenos y se los vamos a agradecer mucho y van a verlo reflejado en concursos en mecánicas cosas que les van a gustar espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente saludos bye